En 1921, el ejército español estaría por sufrir una desastrosa derrota que fue de las peores en su historia. Una derrota que causó polémica y terror en la población del país al ver cómo sus soldados habían sido asesinados. Es por eso que en este video veremos sobre el desastre de Anual, que salió mal en esa acción militar, pues es lo que veremos a continuación. Antes de empezar, te invito a que dejes tu like para que YouTube lo recomiende a más personas y suscríbete al canal. Ahora, sin nada más que decir, comencemos. España, desde el siglo XIX, empezó a mantener el control sobre el norte de África, en especial en Marruecos. De hecho, en 1859 a 1860, se había dado una guerra entre España y el Sultanato de Marruecos que terminó en victoria española. Pero aún así, ese territorio no estaría controlado del todo. De hecho, en 1909 había sucedido la Guerra Melilla contra las Kabilas Rifeñas en los alrededores de la ciudad de Melilla, que solo sería el preludio de la Guerra del Rife. En 1912 se establece el Protectorado Español de Marruecos. Se trata en realidad de una especie de subprotectorado, una cesión de España por parte de Francia, de la administración colonial de una franja del norte del país. Ese territorio era controlado en una parte por España y el otro por Francia. Las tropas españolas, en el proceso de colonización de la zona norte del país, encontraron resistencia. Ya unos meses antes de la firma del Tratado del Protectorado, había sido sofocada en el Rife, cerca de Melilla, una rebelión encabezada por un jefe conocido como el Misian. Cuando la colonización empieza a ser efectiva, surgiría una nueva revuelta, esta vez en Yebala, liderado por Ahmed Al-Rawcini. La Guerra del Rife había ya comenzado el 8 de junio de 1911, pero los verdaderos enfrentamientos sucedieron hasta 1920. Es así que se crea la República del Rife, un estado norteafricano independiente. Uno de los principales líderes rifeños era Ad El Rhin. Ya para 1921, inicia una masiva campaña militar de soldados españoles, pero que desde el comienzo tuvieron enormes dificultades, en especial por el clima, el terreno y por las tribus rifeñas, durante el desastre de anual, participaron alrededor de 13.358 españoles y 4.600 nativos que los acompañaban, repartidos en numerosas posiciones del protectorado, ya que España mantenía varios puntos militares con guarniciones, además de algunas ciudades. Al mando de las tropas estaban Manuel Fernández Silvestre, Felipe Navarro y Ceballos y Gabriel Morales. Desde enero de 1921, el ejército español, dirigido por el general Silvestre, ejecutó una maniobra de avance partiendo de Semililla en dirección a la bahía de Lucemas. Se consideraba esta bahía como el corazón del RIF y el enclave estratégico que era preciso tomar para dominar el territorio y acabar con la guerra en Marruecos. Las tropas españolas estaban formadas por soldados que realizaban el servicio militar obligatorio, pero contaba también con unidades indígenas nativas, como policía indígena y los regulares que le servían de mucho al conocer mejor el terreno. El armamento consistía en artillería anticuada y escasa, ametralladoras de poca eficiencia de la marca Kod, que se sobrecalentaban al usarlas, y fusiles Mauser de origen alemán, muchos de ellos anticuados desde finales del siglo XIX. Los soldados estaban pobremente vestidos, además se les racionaba la comida. También existía una corrupción generalizada dentro del ejército, que desviaba los suministros destinados a las tropas para beneficio de algunos oficiales corruptos. Entre el 1 de mayo de 1920 y junio de 1921, el general Silvestre protagonizó un espectacular progreso, avanzando 130 kilómetros sobre el RIF, en un total de 24 operaciones, estableciendo 46 nuevas posiciones. Se creía que se alcanzaría en breve la bahía de Lucemas, pero tal ilusión pronto se derrumbaría. En mayo de 1921, el grueso del ejército español estaba en el campamento base, instalado en la localidad de Anual. Desde allí, el general Silvestre esperaba realizar el avance final sobre Lucemas. Entre la ciudad de Melilla y este campamento, había tres plazas principales, separadas unos 31 kilómetros entre sí, y en torno a él, un anillo formado por otros pequeños fortines, cada uno con una guarnición que variaba entre 100 y 300 soldados. Sin embargo, la posición anual era estratégicamente muy mala. Se encontraba situada en un valle, rodeada de montañas y con accesos difíciles a la retaguardia. Un único camino principal la comunicaba con la ciudad de Melilla, y este transcurría a través de pasos entre áreas montañosas que podían ser fácilmente tomadas por el enemigo, que en consecuencia podría cortar la retirada. El desastre se venía a venir desde el combate de Abarrán. Ante esto, Akelrin dirigió entonces sus tropas contra la posición española de C.D. Ries, y el día 2 de junio de 1921 fue asaltada durante 24 horas, siendo rechazados por el comandante Julio Benítez Benítez. Pero el 22 de julio la posición sufrió un nuevo asedio que duró tres días, en esta ocasión ganando a los rifeños, falleciendo casi la totalidad de la guarnición española. Así daba comienzo al desastre de Anual. Ante el aumento de confianza de los rifeños, estos pasarían de ser 3.000 a unos 13.000 hombres que atacarían las posiciones enemigas. El general Silvestre, creyendo que se trataba de acciones aisladas, no adoptó ninguna medida especial. Luego de esto se produjo la caída de Iguarriben, una posición cerca de Anual. Estos resistieron desde el 17 al 22 de julio, con solo 300 hombres. El general Silvestre, ante estas derrotas, comenzó a entrar en una especie de locura por preocupación, y caminaba en círculos por horas pensando qué hacer. En la guarnición anual, había unos 3.000 soldados españoles y unos 2.000 aliados nativos, pero no contaban con suficientes provisiones y estaban en duda si evacuar la zona. Todo esto se aceleró cuando se enteraron que 6.000 rifeños se dirigían a atacar, por lo que ordenó la evacuación para dirigirse a las posiciones cercanas y hacia Melilla. Varios de los indígenas que los acompañaban, se rebelaron y desertaron. Durante la retirada sucedió que el regimiento de cazadores del Cándara, 14 de caballería, trató de proteger la retirada, enfrentándose a los rifeños, primero con sus ametradoras y después con sucesivas cargas de caballería. Su sacrificio fue enorme, pues de los 691 jinetes que los componían, 471 murieron. Pero gracias a esta acción, muchos soldados que huían, tuvieron tiempo de ponerse a salvo. Aunque esto no serviría de nada en el transcurso de la batalla. Poco después, llegaron al Monte Ruiz, aquí los 3.000 españoles del general Felipe Navarro, intentarían recomponerse. Pero pronto, el Monte Ruiz fue también cercado y rodeado de miles de rifeños. Durante los siguientes días del 22 de julio, fecha donde dio comienzo al desastre, fueron atacadas muchas guarniciones españolas, como un ador que se rendió el 2 de agosto. Con la caída de esta plaza quedó sentenciado el destino de Monte Ruiz. También Zuleán fue asediada desde el 24 de julio y se rendió hasta el 3 de agosto, siendo todos los sobrevivientes torturados y asesinados. También a los oficiales y el Capitán Carrasco y el Teniente Fernández mutilados y quemados vivos. En la guarnición de Punta Frau, situada en un encantilado frente al mar, fue atacada el 22 de julio y resistió hasta el día 26. Alrededor de 130 hombres pudieron ser rescatados por la marina, los 50 restantes resultaron muertos. La guarnición de Talilit fue evacuada hacia Sid y Riz. El 22 de julio de 1921 murió toda la guarnición. Y en Dark Daddy, más de 900 soldados españoles fueron asesinados tras rendirse por los rifeños. También en la guarnición de Encheval Udía, que contaba con unos 100 hombres y artillería, fue atacada el 22 de julio y se replegaron sobre la posición intermedia, que también fue atacada. No hubo sobrevivientes. Y en la guarnición de Yema Denador, la guarnición formada por 124 soldados y 4 oficiales resultó muerta. Muy pocos lograron salir. Y en la posición Moravó de Sadí Mohamed, guarnecida por 33 hombres y un oficial, tenía la finalidad de proteger la retaguardia de anual, pero fue atacada el 22 de julio. No hubo sobrevivientes. También la guarnición de Soko el Tel Aqsa fue atacada entre el 22 y 25 de julio. Los miembros de la guarnición se retiraron. Y durante la retirada, murieron 700 de los 1.200 hombres que formaban la columna, que tuvieron que abandonar a los heridos, que también murieron. Para el 9 de agosto, se concretaba el desastre de anual con victoria decisiva rifeña, ya que ocuparon las posiciones españolas, expulsándolos de ahí. El general Silvestre murió, y se dice que se suicidó. También murió el general Gabriel Morales. En total, 9.454 españoles fallecieron, y 2.500 indígenas que los acompañaban. Lo cruel de esto, es que muchos ya se habían rendido, y luego fueron asesinados vivos. Por ejemplo, en el Monte Ruiz, los más de 3.000 españoles resistieron, pero decidieron en rendirse, si respetaban sus vidas. Los rifeños aceptaron, pero luego estos los atacaron, y así matando a casi todos. Solo unos 60 sobrevivieron. El resto fue masacrado. Un desastre total. España cayó en una crisis política por la derrota, y todos los países poderosos criticaron a España por la pérdida de tantos hombres enviados a morir. A pesar de la derrota, la guerra continuó, pero ahora con la ayuda de Francia, lanzan el desembarco de Alucemas, terminando con victoria decisiva franco-española. Con esta victoria, pronto se terminó, con la guerra del Río. Los soldados españoles caídos en el desastre, sus cuerpos seguirían aún tirados en el lugar donde murieron, meses e incluso años después del desastre. Se dice que el olor era tan repugnante, que es una escena que los soldados sobrevivientes nunca olvidarán. Este fue el desastre de Anual. ¿Qué te ha parecido? ¿Conocías este suceso? Déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete y deja tu like para más videos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!